Queridos, en el vídeo de hoy os traemos un cooking con la pelo especial Halloween, especial abuelitos. En este vídeo vamos a hacer unas recetas escalofríantes de Halloween que dan mucho miedito. ¿A qué dan miedo abuelo? Oh, qué miedo. Vamos a preparar un desayuno media mañana, almuerzo, merienda y cena súper nutritivo. ¿Verdad que es nutritivo? Sí, sí. Para sorprender a vuestros churumbele o pasar una tarde en familia metiendo las manos en la cocina pasándoselo de miedo. ¿Qué? De miedo. De miedo, de miedo. Es que ustedes no lo estáis viendo de cerca, pero esto que yo tengo aquí enlace es un espectáculo. Para el primer plato vamos a preparar un desayuno exquisito que vamos a hacer unos crees de chocolate con telaraña guapísimos divinos de la muerte, con un vasito de leche fantasma y un vasito de zumo de calabaza, ¿verdad? ¿Eh? Hacer un crees es de lo más fácil que hay porque tú pones claro los huevos con la harina, con la azúcar, con los otros y te creas un crees louco. Pero como aquí, vamos que nos vamos, que si no se nos acaba el tiempo y esta gente se quedará acostada, ¿cómo es? Vamos a acostarnos que estos señores se querrán ir. Exactamente. Pues así que estamos metiendo en el turbo y los crees los vamos a preparar con una masa, que esto ya viene, esto ya, que lo venden en cualquier supermercado, que lo único que hay que añadirle es leche, lo meneamos y nos vamos a hacer unos crees. ¿Cómo van a hacer los crees? Ah, no. De no lo sé. De rechupete, ¿no? Ah, de rechupete. Unos crees de rechupete. De rechupete. Así que pues yo me iba a quedar con mi abuelo meneando la masita y abuelita tú tienes que ir a encender la hornilla que vamos a hacer los crepes. Ah, no. Quítate eso de la boca ya, ¿no? A la verdad es que nadie le ha dicho. Vete de check-in, abuelo. Abuelita, ¿has encendido el fogote? Sí, señorita. Sí, señorita, 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 señorita. ¿Un poquito, abuela? ¿Tú sabes darle la vuelta para el aire? Tírala para arriba. No, no, no. ¡Tírala para arriba, abuela! No, no, no. Ay, te he acabado la vuelta yo, ¿eh? No, 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 no. Una, dos, tres. ¡Uuuh! ¡Bien! 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 Ya se ha caído. ¡Al suelo! ¡Bien! 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 Porque no quiere la novia que le des novio, calabaza. Es muy rápido mentalmente, ¿eh? ¿En serio? ¡Eres rayo más queen! ¿Estamos activados? Estamos activados. Hay que hacerle los ojitos, abuelo. Venga. ¿Tú sabes cortar la calabaza? Yo no entiendo la papa. Yo lo comí a un corto de jamón, ¿sabes? Cuando hay. Si no, el chopé. A este vaso que es más larguito le vamos a poner las pegatinas para que parezca un fantasma. Así que ya tenemos nuestros dos platitos para el desayuno. Y ahora solo nos queda rellenar los vasos. ¿Con qué lo vamos a rellenar? Con leche. Y zumo. Aquí tenemos la primera comidita del día. Y es este desayuno terrorífico. No vea cómo está esto, mira. Y ahora vamos con la siguiente comida que es para media mañana y vamos a hacer unas frutitas de Halloween. Lo que vamos a hacer es usar plátanos como fantasma y mandarinas como calabaza. Así que mi abuelita del frizz que me va a pegar las bananas. Y mi abuelo Pepito Rubio me va a ayudar a pegar las mandarinas. ¿Vale? Vale. Y si no vale, le hacemos un vale, ¿vale? Hace de poner el chocolate le vamos a poner los ojitos, los plátanos y una boquita. ¡Qué bonito! Mira, una lágrima que le ha caído. Hay una lágrima que cayó en la arena. Hay una lágrima que le ha caído en la arena. Hay una lágrima que le ha caído en la arena. La que quisiera, quisiera encontrar. ¡Ay, ay! Este está borracho ya, ¿sabes? Es que está bailando la bachata. ¡Qué horror! Te lo han partido toda la boca. Y te quedas este platito de fruta divino de la muerte, ¿no? Es que él tiene gala muerto. Baila la bachata. Movimientos combinados, venga. ¿Ahora con qué vamos? Con la muerte. Este plato se va a llamar seso de monstruo terrorífico con ojos de bruja mala. ¿Vale? Como la abuela. ¡Ay, el demonio! Venga, dale. Con este plato lo que vamos a simular es el seso con los espaguetis. El de arriba. El de abajo ya ahí no vive nadie, ¿eh? Algo que aportar a su comentario. Que es un guarro. Hay que aceptar que todo lo que dice es verdad. Vamos a poner los sesos del monstruo que van a hacer los espaguetis. Y le vamos a echar la sangrecita y el tomate por arriba. Y ahora le vamos a poner las armóndigas. Está para separarlas de él. Eso no se hace. Ya que no puedo ir para el otro lado, me he hecho por del. Del tomate. Ahora vamos a ponerle las armóndiguitas para que parezcan los ojos. Y ahora para simularle lo blanco de los ojos vamos a utilizar queso fresco y aceitunas negras. Abuela, tienes que cortar esto en circulito de ojitos. Esto se llama armónica con vista porque tiene ojos. ¡Que bonito! Y se nos crea esta divinura de platitos de sexos con ojos. ¿Que cómo está esta abuela? Chulandrona. Ahora lo tienes que probar. Yo no. Abuela, tienes que comer espagueti. Ay, que yo no quiero espagueti. Compe todo azul. Ya tenemos el desayuno, la media mañana, el almuerzo. ¿Y ahora con qué vamos? Ahora vamos con la cena. ¿Con la merienda? Con la merienda, eso. Que perdone con la merienda. Para esta merienda vamos a hacer unos monstruos con ojos y dientes y sangre divina de la muerte. Con un batido de cementerio. Uy, que miedo. ¡Que miedo! ¿A qué suena eso? ¡A muerto! ¡Que miedo! Lo primero que vamos a hacer en esta receta, ¿qué? Coger unos donos y tunearlos. ¿Cómo los vamos a tunear? Blanco. Ya la he caído. ¿Qué tengo que decir? ¡Que los vamos a tunear con sangre! ¡Con sangre! Pero tenemos que tunear con sangre. Es que ya no hago nada. El primer donos lo vamos a decorar poniéndole unas dentaduras postizas de chuchería. ¿O le ponemos la tuya? ¡No lo vieron! Y con el cirope de fresa le vamos a hacer así como si fuera sangre. ¡Oh, que miedo! ¡Que horror! Y ahora nos cogemos unos bomboncitos, unos conguitos o un algo así redondito blanco y se nos ponemos como ojo. Ahora le hacemos los puntitos negros a los ojitos. ¿Con qué se lo hacemos? Con el chocolate. ¡Por favor! ¡Que fantasía de donos! ¡No da mucho miedo, abuela! ¡Que parezco que te me ha dado un bocado! ¡Que miedo! Y ahora vamos a decorar otros con ojos de chuchería. ¿Te parece el Mike Wazowski? Y a mi tío del pueblo. Este lo vamos a diseñar también poniéndole los dientes en el medio. Y con el cirope de chocolate negro le vamos a hacer la melena. ¡A la melena! ¿Entonces cómo se va a llamar este dono? ¡Hija! ¡Pero si no! ¡Pues si le hago pelo, abuela! ¿Cómo se va a llamar? ¡Pues pelón! El peludo, le voy a poner el peludo. ¡El pelo! ¡El pelo! ¿Qué le vas a poner el pelo? ¡La pelo! ¡Ah! ¡La pelo! ¡Ese no hace la pelo! ¡Pelo, pelo, pelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡La pelo! ¡Mire, mire, mire! ¡Que miedo! Del susto que se ha llevado se me han quedado los ojos blancos. ¡Ah! ¡Que miedo, que miedo! Anda que no está bueno esto. Y aquí ha quedado la obra de arte. A ver quién tiene cómo hacerlo mejor. ¡Ja, ja, 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 ja! Los niños cuando vean esto van a flipar en colores. ¿Tú fliparías? Yo fliparía y te daría dos pedazos de abrazos y dos morros que no veas. Y ahora para acompañar a los dos monstruos, vamos a montar nuestro batido del cementerio. Va a simular la arena de las tumbas. Te coges unas galletas ureo y el mortero y tracatrán, tracatrán. Y ahora tenemos que decorar las galletas cuadradas poniéndole con un palillito y el chocolate negro. ¡Rip! Quiere decir, riquito impasse, que descanse en paz. ¡A mí! Ahora cogemos nuestro batido. Le echamos nata a ajín por lo alto. ¡Uy, uy, uy! ¡Ajá, ajá, ajá! La verdad que sí. Y ahora cogemos las galletas trituradas y se las echamos en lo alto de la nata. Y ahora por último, ¿qué tenemos que hacer? ¡Ponerle la lápida! ¡Qué bonito! Y ya nos hemos creado nuestro batido del cementerio que parece que ha salido el muerto viviente de aquí. ¿Verdad, mentira? Ha salido y se está tomando el tío un pedazo de batido que se va a caer de espalda, ¿sabes? Y ahora vamos con el último plato que es... ¡La cena! ¡Esta cena va a ser súper sencillita! Ya que vamos a coger una pizza normal o de 4 pesos, que es mi preferida. Vamos a decorarla con rodajas de chorizo. Y con las tijeras las vamos a cortar y le vamos a hacer formita de qué? Forma de calabaza. De calabaza. Ahí está. Unos ojitos, una bolquita... Y con las aceitunas negras vamos a hacer tarántulas para que vayan también dentro de la pizza. Tú lo coge, le mete la tijera por el boquete, se la saca por otro boquete y va cortando tiritas y te sale las patas. Y una vez que ya la tengamos entera decorada, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¡Meterla en el horno, socio mío! Así que nada, gente. Esto ha sido nuestro festín de Halloween. Espero que os haya gustado estos platitos terroríficos. Terroríficos. Si os ha gustado, ponedmelo en los comentarios. Si tenéis otras recetas de Halloween así facilitas de hacer. ¡Nos lo ponéis por aquí abajo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! El gorro. Un hombre sin cuernos es un jardín sin flores, ¿eh? Este es para mirar por donde viene el barco, ¿eh? ¡Barco a la vista! 400 mililitros de leche. Es un litro, ¿no? 400 mililitros. 400 mililitros. Lo único que añadirle son 400 litros. Mililitros. 400 litros, maldita sea. A esta masa hay que echarle 400 mililitros o milicoño. 400 milicoño. Milenabo, ¿eh? Milenabo. La espalda está rara ya moviéndose. Isabel, tú y está bonito eso. La espalda está rara ya moviéndose. Isabel, tú y está bonito eso. Isabel, tú y está bonito eso. ¿Te gusta el disfragate? Yo ni me he mirado siquiera. Como me mire voy a salir corriendo. ¡Oh! 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 El indio. Toma, abuela. Que ahora me vas a aliviar la jugada. ¡Que no te veo! Es una abuela clotona. Que me estoy duchando. Esta receta se va a llamar Seso de... De Galápago Viudo. Tiene todos los ojos de la cati perrito. ¡Así! De Rosalía. Y luego vas a quedar atentaduras para así en la nuestra. Y luego vas a quedar atentaduras para así en la nuestra. ¿Eh? Haz de esto... Uy, ya no me acuerdo ni como... ¡Ay, cómo era! Abuela, pero si tienes que mirar por la pantalla. La abuela con la preñadura está fatal, ¿eh? Abuela. Che la boca. Che la tronca. Los dien... Los dientes... Masacando los ajos, se le echamos una poca de sal y dale que te pego. Apretando. Que viene Alejandro. Toma castaña. Ahí, como hacía mi abuela. El masacadero bien hecho. Abuela, ¿te quieres sentar? Que luego me haces fallo de récord continuamente. Venga. ¿Tú sabes lo que es fallo de récord? Ya no lo sé. Pues eres tú en persona. Venga. Vente, entra acá. Ah, me saca acá. Ah, me saca acá. Me saca acá. Ah, me saca acá. Ah, me saca acá. Ah, me saca acá. Ah, jubi, jubi. Ah, jubi, jubi. La abuela tiene los dientes más largos ya que el pico una cigüeña, ¿eh? Dice San Guay, San Pedro y la puta en medio, ¿sabes? O sea, que estamos las tres reunidas. Ah, ¿qué le parece los dientes? Ah, porque si no lo hubieras cortado así recto y ya está. ¿Un tronillo aquí? Nada. No. La tararaña, no sé. Esto es una mierda. Es que con la calo se ha derretido, hija. ¿Y a ti qué te ha pasado en la cabeza? A mí yo no sé lo que me ha pasado en la cabeza porque yo estoy loco perdido. Esto ha quedado como las camisetas, hija. Es una mierda, ¿eh? La pelo es cojonuda, como la pelo no hay ninguna. Amor de abuelo, eso es lo que hay. Amor de abuelo. ¡No! Bah, vaca, 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 vaca y clica. No la. Blastadema, vaca y clica. No la psychological enna, ¡chora!